El pasado lunes el burgo maestre local visitó la vereda de Altamira para dialogar con sus habitantes y buscar acuerdos de cooperación que beneficien las dos comunidades. En el encuentro estuvo presente la veeduría y el ingeniero residente. Estuvimos reunidos con la comunidad de ese sector, igualmente fuimos acompañados por la veeduría del municipio del Socorro. Es la segunda reunión que hacemos con la comunidad de este sector de esta vereda de Simacota, que es una vereda que prácticamente la afecta en su totalidad porque un 90% por todos los predios pasa la tubería que viene para el municipio del Socorro. Ya llegamos a unos acuerdos con ellos, ya prácticamente el permiso de paso para que la tubería está prácticamente acordado con ellos. Igualmente llegamos a unos acuerdos como es, por ejemplo, estuvo también el residente, el contratista, donde él les manifestó y les aclaró dudas a la comunidad sobre el estado en que se entrega nuevamente el camino por donde va la tubería. Una vía en óptimas condiciones y los permisos de paso estarían ya listos, afirmó el alcalde del Socorro. Otros compromisos también se vienen haciendo con la comunidad de esta vereda. En estos momentos yo tengo un ingeniero de la administración haciendo visitas casa a casa de ese sector, donde le estamos mirando el estado de la vivienda, la parte de saneamiento básico, la parte de mejoramiento de vivienda para montar un proyecto y presentarlo al Ministerio de Vivienda, que es una otra de las necesidades que tiene este sector. Luego de esta visita que realizara el alcalde a esta vereda y con los compromisos adquiridos, se espera que el proyecto de traer el agua se viabilice y se superen los obstáculos que se presentaron con las servidumbres por donde debe pasar la red de conducción.